Esta tarde hemos sido convocados para un evento especial, el acto de abanderamiento de los deportistas que integran la selección provincial de la categoría menores, que nos representarán en esta cita nacional convocada por el Ministerio del Deporte. Queremos que esta sea una tarde especial, pues estamos rindiendo homenaje a niñas, niños y jóvenes que han entregado su mayor esfuerzo en el entrenamiento, para ahora intentar ser los mejores en la competencia. Que esta tarde esté llena de confraternidad, de afecto y estima hacia nuestros compañeros y compañeras. Que hoy tengamos mucha energía para aplaudir a nuestros deportistas y que en los próximos días estemos llenos de entusiasmo al verlos competir vistiendo los colores de la provincia de Cotopaxi. De todo corazón, mucho éxito guerreros. Que la fuerza del volcán que nos identifica también sea la fuerza que cobije antes, durante y después de la competencia. Bienvenidos al acto de abanderamiento de la Selección Provincial de Menores 2015. Bienvenidos a la matriz del deporte. Deportistas, señores y señores. Muchas gracias.